Bien, entonces, empezaremos de inmediato con la situación del país, de la República Dominicana, en cuanto al coronavirus o COVID-19. Con 281 casos confirmados y 13 fallecimientos, o sea, 281 casos confirmados, nuevos, y 13 fallecimientos en las últimas 24 horas, los positivos de coronavirus en la República Dominicana aumentaron a 8.235 y los decesos a 346 en total. Oigan bien este número. 8.235 aumentaron los casos de positivos, personas positivas con esta enfermedad. Y los muertos, oigan bien, los muertos 346. Les digo que oigan bien esta cifra porque hablaremos de la cifra que tiene nuestra vecina nación, nuestro vecino país, Haití. Más adelante les diremos los números oficiales hasta el momento en Haití. La tasa de mortalidad en la República Dominicana es de 4.20%, informó el Ministro de Salud, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien dijo que 1.771 personas se han recuperado y se han descartado 25.142 en 33.377 pruebas PCR que se han hecho en el país. Bueno, por lo menos tenemos un número muy significativo de personas que se han descartado, o sea, que le han hecho la prueba y han salido negativas. Eso es una gran noticia. Imagínese usted que de esos 25.000 y pico de casos fueran la mitad contagiados o quién sabe si algo más, la situación fuera más difícil en el país de la que ya tenemos porque estamos hablando de 346 dominicanos que han perdido la vida con esta enfermedad, el COVID-19. Muchos hay quienes dicen que podría ser mayor el número, sin embargo, nosotros no circunscribimos en los números oficiales, los números que ofrece el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. Entonces, vamos a entrar con los casos de Haití. Para que ustedes escuchen esta cifra, hablaba de 346 de los muertos en la República Dominicana, entonces vamos a ver qué nos dice, cuál es el cuadro que presenta el pueblo haitiano. Haití anunció ayer lunes que se elevó a 11 el número de muertes por el coronavirus y a 100 los casos confirmados. Aquí tenemos 8.000 y pico de casos contagiados, confirmados con el virus y 346 fallecimientos. O sea, criticamos mucho y usted diría, bueno, pero la República Dominicana y claro, es un país que vive del turismo y han sido importados, o bueno, la enfermedad llegó al país a través de turistas, recuerden el famoso italiano, después unos canadienses, después creo que unos norteamericanos y así sucesivamente. Sin embargo, no ha sido fácil frenar esta cifra. Se reduce, algunos días se reportan unos casos más que otros, pero como quiera sigue siendo preocupante. Se habla de que de América Latina es el país o uno de los países con el mayor número de personas fallecidas. Sin embargo, Haití, Haití, apenas 11 muertos y 100 casos confirmados por el coronavirus, mientras otros 1.026 son considerados sospechosos de estar infectados. O sea, sospechosos. Un comunicado del Ministerio de Salud Pública haitiano afirmó que en las últimas 24 horas se registraron 12 nuevos casos y 2 muertes a causa del COVID-19. La región de Delmas tiene 21 casos confirmados, seguida de Petronbeer con 16 y Puerto Príncipe con 14. O sea, estamos hablando de las poblaciones de mayor poder adquisitivo, de donde hay más dinero en Haití, donde vive la clase rica, Petronbeer y también Puerto Príncipe. Ahí incluso, incluso ahí en esa zona fue que el terremoto dejó más daños en aquella ocasión. Y también ahora, en esas mismas localidades, el coronavirus está dejando sus estragos. Sin embargo, en resumidas cuentas, Haití ha tenido un mayor control o ha sabido manejarse mejor, no sé, pero para ser el país más pobre del hemisferio, de toda esta región, entonces, si lo comparamos con la República Dominicana, son mínimos los casos de personas que han perdido la vida por el coronavirus o COVID-19 en esa vecina nación. Eso es lo que está ocurriendo. 346 muertos en la República Dominicana, 11 en Haití. 100 casos confirmados en Haití, 8 mil y pico de casos confirmados en la República Dominicana.